Si te preguntara por un juego de hace 30 años, ¿qué me dirías? Probablemente me responderías con alguno de estos, pero esos son títulos que ya están rondando los 40 años. Sí, lo sé, comenzamos fuerte golpeándote en la vejez y agárrate que el golpe se viene más fuerte, porque aquí te vienen 8 juegos que no vas a creer que ya están alrededor de las 3 décadas de vida. Y bueno, comenzamos con el que quizás es el más obvio de la lista. Me refiero a Super Mario World, el cual fue lanzado en 1991, por lo que este año estará soplando 31 velitas. Sin embargo, a pesar de su edad, este juego aún se considera uno de los mejores plataformeros disponibles, y hay muchos que lo consideran incluso la mejor entrega del fontanero bigotón, la cual es cierto, no ha envejecido en absoluto, totalmente disfrutable hoy y siempre. Y claro, si ya incluimos al fontanero, es obligatorio incluir también a quien fue su más duro rival en aquella legendaria batalla. Sonic está también cumpliendo 31 años desde que vio la luz, aunque quizás con este erizo sea un tanto más evidente, pues hace poco Sega lanzó la colección con sus primeras entregas, precisamente para celebrar sus 30 años. Entregas que al igual que pasa con el juego de Nintendo, han envejecido extremadamente bien, y parece que el tiempo no pasa por ellos. Jeje, y estoy seguro de que este no te lo esperabas, pero aunque no lo creas, el que para muchos es el mejor título de la familia amarilla, también está cumpliendo ya 30 años. De hecho, también está soplando 31 velitas, pues originalmente fue publicado en 1991. Y quizás te preguntes ¿cómo es posible si los Simpsons están cerca de esa edad? Y la respuesta es muy simple, este juego está basado casi en su totalidad en la primera temporada de la serie, un beat-em-up clásico de la época, que aún al día de hoy es sumamente divertido jugando de uno o hasta con tres personas más. Ya sea que lo juegues en sus versiones de PlayStation 3 y T60, o en tu emulador mame de confianza. La 8-bit de Nintendo fue una consola que tuvo vigencia por unos 8 años aproximadamente, por lo que también por sus circuitos corren algunos grandiosos títulos que están ya en el tercer piso. Es el caso de la sexta entrega del Bombardero Azul, que en sus días fue muy alabada por los que eran fans. Como dato curioso, esta entrega final ya no iba a ser lanzada fuera de Japón, pero Nintendo sabía que Mega Man era sinónimo de ventas, por lo que ellos fueron quienes lo sacaron de tierras del sol naciente y es el único Mega Man que no tiene el logo de Capcom en su caja original. El juego insignia de la PC Engine también está llegando ya al tercer piso. Castlevania Ronde of Blood fue un juego que en su lanzamiento pasó desapercibido fuera de Japón y esto fue gracias a la poca popularidad de la que gozó la consola de NEC fuera de Oriente, pero que se popularizó en todo el mundo gracias al intro de su secuela directa, claro el gran Symfony of the Night. Estamos ante el que quizás sea el mejor Castlevania de los clásicos, antes de que las haga tomar elementos de exploración, un juego imperdible y totalmente a prueba del paso de los años que puedes disfrutar si tienes una Wii, una PCP o en cualquier emulador de la PC Engine. Y este otro quizás también te huele la cabeza, pero la verdad es que los sobrinos de Bugs Bunny ya están también en la tercera década y la entrega para Genesis Omega Drive llamada Busters Hidden Treasure también está a nada de decirle adiós a la juventud para convertirse en un adulto en toda la regla. Pero los Tiny Toon es otra muestra de que cuando las cosas son bien hechas perdurarán en el tiempo y el juego de la Genesis cumple con ello, al día de hoy sigue luciendo muy bien y su jugabilidad jamás será obsoleta. Un título redondo a prueba de arrugas que chicos y grandes deberían terminar al menos una vez en su vida, la ventaja es que cualquier emulador o consola virtual lo ejecutará sin problemas. Y ya para cerrar el listado vamos a mencionar otro título que vino a revolucionar un género que ya había sido revolucionado poco antes, pero que también se tomó el descaro de hacer que toda una generación de padres pusiera el grito al ver el contenido de este título, por supuesto estoy hablando de Mortal Kombat, una saga que está de manteles largos pues está celebrando ya sus 30 añitos, en serio la primera entrega fue lanzada en 1992 y desde entonces hemos tenido 11 entregas numeradas y cuantiosos títulos alternos, una franquicia que ha tenido sus altas y sus bajas y que hoy goza de una nueva juventud, pero que nunca ha perdido ese sabor a juego tabú entre los más jóvenes, pues sus altas osis de violencia han mantenido a la saga del fatality en el ojo del huracán cada que se lanza una nueva entrega, aunque como bien dicen el primer amor no se olvida, felices 30 Mortal Kombat. Y bueno ¿qué opinas? ¿te has sentido un poco más viejo con este listado? y mira que no son todos eh, hay muchas más grandes obras que podrían haber entrado en este vídeo, si quieres una segunda parte déjame saberlo con tu like o tu suscripción, y bueno muchas gracias por haberme visto, yo fui Alex y nos veremos en el siguiente vídeo, see you later.